Ya, peorito, empiezo yo para que pueda responder Ya que tengo yo rimas largas, tengo demasiado nivel En esta batalla contra mi, nunca vas a poder Hoy empecé a buscar el golpeado y todavía vas a perder Todavía vas a perder El ego en San Diego, tú sí lo vas a perder No puedes competir por eso, te voy a joder Como eres bruja, te te empujo y lanza tu poder Coño, eres bruja, o sea, lanzas tu poder Eso es lo que no dije yo, eso lo dijo fue él Así que no te quepas menor, yo me paso de creer Cada vez que yo te mato con mis lápiz y papel Con mis lápiz y papel, o sea, escribiendo libreta Él quiere competir, él se la tira de boleta Este te sutura siempre en la partitura Tú me gamas con escritura, por eso no represento No, no es escrito, porque te respondo con respuesta inmediata Así que no lo digas, que esa vaina es barata No hace respuesta inmediata, dice que es escrito Para que da bien él y para que quiera yo como una lacra Ajá, pero ¿por qué te enreda? Este siempre te pega No puedes con este en la cultura, el estratega A la final estás claro, por eso el rima se pega No puedes con este que en la cultura te pega Oye, cállate, te pega, este se compara Rima que te meto y van directa Pa' tu cara, te explico colega Él dijo que es un estratega, o sea que su estrategia Y todas las rimas las prepara Las prepara, que la estrategia va al momento Tú que eres cometido, ahorita no tienes sustento Yo te mato, por eso estás escaseado de talento Y no me puedes ganar con tus argumentos No, ya va, violeta No, nada Yo, 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 yo No hemos comido, marico No hemos comido, mi pato está mojado mal de tío Me tengo que matar contra este maldito gordo que está Huelvo de santo Pato, ya estoy metido Hoy día la mano y metido Decido homosexual, él quiere competir por eso Me lazo el king size A la final estás claro, tú no me puedes ganar ¿Para qué no estás chiste? ¿No estás viendo que para acá sigo que freestyle? Oye, pero tiene una batalla caliguada que quieres que haga Que sea como tú, me enredique la caga Eres un golpe, el golpe es que este no lo amaga Sigue cantando con autotune como Lady Gaga Autotune, eso es lo que cantas tú Tú quieres competir, por eso la cirilitud A la final estás claro, este siempre aquí te pega Autotune, dime que no, dime, cantaste unos temas No, ya va, tú eras que tenía mestizas en su memoria Oh, te callas de que la vaina es muy notoria Sigo siguiendo compañero, mis ojos tan diluvios ¿Este HC o acaso es Taita Junior? Ya, 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 ya Tú eres letra, yo no tengo paro con nadie Termina, ya, 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 ya Tú eres competir por eso siempre en la calle A la final estás claro, yo siempre tengo criterio Tú eres letra, alevietán, eso es batalla serio No puedes competir, este siempre prospera Tú quieres competir en la música rapera A la final estás claro, en la batalla ¿Qué tú esperas? Le diste en la 20 lucas La perdiste, vas pa' fuera 20 lucas la perdiste más pa' fuera Pero una respuesta que no sea una estupidez que pasa una requemadera Toda tonta, rima sincera ¿Quién no ha dicho que esa rima? Todo batallante que está en la música rapera O sea, tú también la dijiste porque tú lo acabas de aceptar Tú quieres competir, yo siempre te puedo contestar A la final estás claro, en argumentos malos te suele basar Y no puedes competir, te matas a funk o a instrumental Te matas a funk o a instrumental, no O sea, huevón, esa vaina yo no la acabo de aceptar Ya que tú te focas en batallar Yo sí quiero salir adelante, por eso me dedico a grabar ¿Te dedicas a grabar dónde están tus temas, maldito? Me pregunto, ese es el problema A la final estás claro, este que te conviene Habla de los temas que en YouTube no los tienes No los tienes, tú tampoco, así que no me hables baja Tengo muchos temas grabados en Bombicaja Así que cállate menor, rima que te ilustra Si yo tengo dos temas, solamente que no los buscas No los buscas porque no los tienes ¿Quieres competir? Por eso este se sostiene A la final estás claro, contenido en tus genes no tienes Es una panza, saca tema, puro hablando, cuca, huevo y pene Pero no hablo huevo y pene, eso es lo que tú dijeras, no lo que dije yo Así que deja tu mochadera, que eres sapo y que no tengo temas ¿Cuál es tu problema? Claro que tengo uno, se llama Tú llámala como quieras Tú llámala como quieras Un hombre farandulero más que lo ha puesto todo el mundo en la cultura rapera Tú quieres competir, por eso tú nunca cooperas Y con esos temas en la cultura, tú nada esperas No, nada esperas Si tú te partas las meretrices Si las maricuras se encuentran en tus raíces Tú llámala como quieras, no hay música farandulera No hay farandulera solamente porque tú mismo lo dices No hay faranduleraás, no hay farandulera No hay farandulera Ya, 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 ya Espera el farandulera Último, ahí, último FN Dale, chamo, responde ya Ya, 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 ya Empieza Si quieres competir, tu rima es demasiado patética A la final estás caro, no te adaptas a mi temática Tú eres gafo y yo se mato con rima cornética Está bien, me quedé pegado, man, si te sacas réplica Réplica, esta vaina está en práctica Ya va menor que yo tengo toda la genética Si yo no sigo tus temáticas, es obvio que no sigo tus temáticas Porque todas son patéticas